Chavales, hace un par de días me llegó un mensaje por Discord de GeneAnimate Un suscriptor que es bastante frecuente en Twitch, red social y plataforma de streameo Donde suelo streamear todos los días Así que si no estás viniendo a mi canal de Twitch o si no ves los directos La verdad es que no sé qué haces porque te estás perdiendo tremendas cosas Capo, te estás perdiendo de lo mejorcito, de lo mejorcito Gente de este directo, GeneAnimate, uno de los muy frecuentes en Twitch Me mandó un mod de Friday Night Funkin' Pero esto no es un mod normal, no es un mod sacado random de GameBanana Sino que es un mod de Nikokore Friday Night Funkin' vs Nikokore Así que hoy lo vamos a probar Vamos a descubrir qué ha hecho con ese mod De dónde se sacaban las canciones y ya tengo una ligera sospecha Y sobre todo ver el lore porque tiene contexto, tiene cidema, tiene cutscenes Tiene texto, tiene diálogo Así que vamos con el mod de... Nunca pensé qué decir esto Pero Friday Night Funkin' vs Nikokore Versus yo Como sea de la canción de los pies que hice Y la canción de la mayonesa Y la canción de la milanesa Como sea de eso yo me mato, tío Va a ser de la fucking canción de la mayonesa No puede ser Friday Night Funkin' vs Nikko Vamos a ver, a ver, a ver, a ver Press Enter Chupiquien No pone quién lo ha hecho ni nada No pone By Gene Vale, como no pone ninguna info Vamos a... ¡Soy yo, gente! ¡Ese soy yo! ¡Cómo mola, eh! Me he hecho con aspecto así Aspecto rebelde, eh Hay tutorial y se manda Nico Vale, supongo que serán las dos jugables, ¿no? A ver No puede ser, tío ¡Oh, my God! ¡Es el mismísimo Nikokore! Debería subir más vídeos de SCP ¿En serio? ¿Hasta dentro de un mod me va a perseguir? ¿Hasta dentro de un fucking mod? ¡Qué raro que no me esté pidiendo Mori, ¿no? No Pues entonces tendremos que pelear Ey, a tu guionazo te sacaste, ¿no? Bueno, no tenía ideas Me encanta O sea Impresionante el background El contexto, el guion 10 de 10, ¿eh? Dios, esa canción de los pies No, 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 no ¿Alguien dijo que no me iba a atrever a hacer una canción de los pies? Está todo mapeado, tío Bueno, pues aquí estamos ¡Dios mío! A mí me gustan tus pies Eso, ya lo sabes Tú lo ves Aquí está bien mapeado, tío Quiero fotos de tus pies Dame por lo Menos 10 Me gustan tus pies Ey, me encantan ¡Uy, uy! Quiero fotos de tus piernas ¡Nah! Solo de tus patas Tú me ves Yo lo sé Tú me tienes a tus pies Esta de No me iré Impresionante Vamos Dame 10 Fotos de tus pies Pero es que está todo animado el muñeco, tío Que hace todos los movimientos Tiene hasta mi cadena y todo Bueno, si os he estado en pantalón corto Faltaba ponerle el pato y ya está El side chart De nadie más Dame toda la foto que tú quieras No, tío, es buenísima Esta canción surgió de un directo A ver, a ver, a ver Oye, está muy bien hecha, eh La verdad El mod está muy bien Está muy trabajado Vale Dame 10 fotos de tus pies Dame 10 fotos de tus pies Dame 10 Dame 100 No puedo, tío, de verdad Ay Uy, que pierdo una Qué temazo, eh La mejor canción que compuse nunca Fotos de tus pies Uy, falló una Ni conejo, bitch Ni cocore Es buenísima, eh Genial Bien hecho, la verdad O sea Lo has traído muy bien Para la gente que no entiende el contexto De la foto de tus pies Fotos de tus pies es un temazo Que compuse yo hace dos años Por obligación del chat de Twitch Otro motivo por el cual que venía Twitch Si la queréis escuchar Está ni conejo 60.000 visitas Lleva ya esta berración de la naturaleza Y ahora un mod a sus espaldas Esto tendría que ir a la wiki, eh A la wiki de Nicocore Tenéis que añadir la info De que tengo un mod Con la canción de las patas Esto es impresionante Vaya, vaya Parece que me has vencido Increíble Pero prefiero subir cualquier cosa Ni conejo Que subir más SCP Este hombre Sabe mucho Sobre crear Guión Y situaciones Este me conoce Esta persona me conoce muy bien Tenéis esa serie Sobre explotada Pues tendremos Que seguir peleando Joder Con el guión El mejor que he visto En mi vida A ver A ver ¿Qué canción es ahora? ¿Esta cuál es? ¿Cuál es esta? Es Se acaba el año, ¿no? Uy Ni conejo Bits Ay, mi conejo Bits Ay, mi conejo Bits Instrumental No vuelo a pinche otaku Y este año Ha sido tope guapo En casita Nos hemos quedado Sin salir Todo el día Viciando No me quejo De lo que ha pasado Al fin puedo ser Asociado No tengo amigos Dedicar Todos el día Streamiar No sé Con quién Rellenar Esta parte De la canción Solo digo Que me he instalado En Roblox Se acaba el año Y no me han bañado Hace un año Yo estaba bañado Este año Al fin me he bañado Vamos, vamos, vamos Está bien mapeada también, ¿eh? Y este año Ha sido tope guapo En casita Ya nos hemos quedado Sin salir Todo el día Viciando Como siempre No me quejo De lo que ha pasado Dame diez fotos ¿Qué pasa? ¿Cómo? Que no es esa canción Vale, vale, vale Perdona, tío No puedo, no puedo, no puedo Sí, sí Bueno, bueno Algún error no he cometido Impresionante Se acaba el año Y no me han bañado Tío, qué vergüenza De verdad Qué maravilla Este año Al fin me he bañado Ya no vuelo A pinche otaku Y este año Ha sido tope guapo Hay teorías En casita Nos hemos quedado Ahí está Sin salir Todo el día Viciando Espero que la tercera canción Sea la de la mayonesa Por favor Por favor, por favor Por favor Es que además Cómo se mueve el modelo Tío Con un montón Buenísima 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 Muy buen Mapeo De la canción Está muy bien hecho Bueno, vale Ganaste Lo acepto Subiré SCP Esto no se puede quedar así Aún falta una canción ¿Cuál? La canción más mítica De Niconejo ¿Cuál es? ¿No está de los pies? Es la mayonesa Sí, ¿no? ¿Cuál es esta? ¿Sí, no? Hoy voy a hablar de algo Que me lleva tiempo molestando Una cosa que todo el mundo Ve normal Menos yo Es algo que a mí me pone loco Y yo pienso Que se equivoca Perdón, por favor Ya estoy yo Niconejo Niconejo Bits Niconejo Ay, qué asco De mayonesa Por favor Vamos, vamos, vamos Lo digo sin sutileza Esta salsa es una mierda La cosa se pone tensa Si esa cosa veo cerca Con la comida no tenéis ni puta idea Da tanto asco que le dedico un tema Tengo sed, no hay agua cerca Ya no sé qué rimar Mayonesa Este lunes vuelvo a Twitch Hostia, de cuando me habían baneado, tío No sirve para nada Igual que la mayonesa Qué sorpresa Todo el mundo Pide esta salsa Yo siempre la quiero evitar No puedo más, tío, ¿verdad? Qué asco de mayonesa Es que se me hace surrealista Estás jugando a esto En un mod de Friday Night Funkin De verdad Se me hace surrealista ya Que alguien le regale una suba a Genes Y no la tiene, por favor Qué asco, tío Que asco de mayonesa Oh, por favor Eh, qué ha pasado ¿Por qué se ha cortado? Está bugueado el mod Lo buguearon ¿Y ahora qué? Se acabó Le dio pereza seguir Le dio pereza seguir Seguir mapeándolo Dijo, ya está Es suficiente Venga, toma por culo Ahí, ahí vuelve Ese tramo Es que, tío Quería ir a hacer una pizza Y no me daba tiempo Vaya, vamos Lo digo Sin su... Y ahí que también Venga, lo ha dejado Y ahí se ha quedado el mod Y ya está Pero qué cojones Qué bizarro todo Qué bizarrada Qué decir Después De algo Como lo que acabamos De atestiguar El día de hoy Qué decir Después De lo que acabamos De atestiguar hoy Creo que las palabras Son meros vehículos Del pensamiento Y ahora mismo Mi cerebro es incapaz De lograr hacer Más de dos conexiones Para crear Lo que he sentido Tras jugar A este mod Y volver a escuchar Lo que Ha sonado ahí Me hace Se me es Un detalle Muy guay Que Que hayas hecho Todo el mod La verdad Que hayas mapeado todo Que hayas hecho los diseños No sé si habrá colaborado Alguien más De la comunidad Y tal Pero Uff De verdad Muchas gracias Tío Ha estado muy guay Ha estado muy guay Me he quedado loquísimo De verdad Me quedé súper loco No entiendo nada No entiendo nada